Música Luego más adelante por toda la carretera habían aproximadamente 7, 8 kilómetros de emboscada y este, allí como se llama, balasearon a mi coronel en ese tiempo era teniente, Ricardo Palomo Castañeda así es que él está en la historia, lo voy a volver a mencionar lo balearon a él, por ahí está en la historia cuando a él lo trae enchineado, allí verifico yo, es muy cierto allí venía yo esa tarde, eran tipo 3 de la tarde cuando lo balearon a él, balearon también de la pelvis a la naila le pegaron en la frente a Pirolo y también balearon a mi cabo pulido en un corral de unos cuches allí en la vueltecita de Corral Viejo yo traía, traía como se llama, cuando veníamos para afuera que el helicóptero, le buscamos la posición donde iba a caer sobre la carretera, había un espacio y veníamos con... a él herido y traíamos también al que traíamos en el poncho en ponchos traíamos a Pirolo y traíamos a la naila y a Pirolo yo le venía, era de ahí la arenera, vecino mío le venía teniendo los sesos porque a él se le habían salido los sesos porque el balazo a él le cayó aquí y gracias a Dios se le fue un poco como para atrás, algo acelgado y él no murió, él vivió pero yo le venía teniendo la chivola de sesos como que era como huevos de pescado, como cuando se parte un pescado que viene embolsado, el puñito es eso de huevos, así venían los sesos de Pirolo y venía lleno de hojas de zacate a Saraguas porque era zacatera donde íbamos y allí estuvo también repeliendo ese choque un gran legendario que es el cabo Rigoberto Cuellar Albarenga de Joyas de Serén ese cabo estaba ahí, justamente en el mero embate que tuvo mi coronel Ricardo Palomo Castañeda él venía también repeliendo ese ataque porque el único palito donde él estaba allí en ese palo lo tenían borbandeado porque estaban en línea el palo era delgado y entonces en línea estaban así cubriéndose y cuando le pegaron a la Naila le dijo, mi teniente le dijo, me balearon y entonces viene Charlie Palomo y saca la pierna y la mano para darle la mano cuando él iba a arrastre y también le pegan en la mano y en la pierna también a Charlie Palomo o sea, los tenían bien ploteados así que un saludo también allí como estaba mencionando a esos grandes guerreros así que mi cabo Rigoberto Cuellar Albarenga mi respeto para ese hombre porque a mí también me sacó de una emboscada que gracias a Dios y a ese grupo de mi cabo Rigoberto Cuellar estoy vivo yo estuve en varias operaciones el batallón creo que no estoy muy equivocado pero hizo alrededor de 191 o 194 operaciones pero ahí está en ese margen no más de 194 sino 191 si no estoy muy equivocado operación el batallón y yo estuve casi en todas solamente en el tiempo que me balearon a mí que me balearon estuve, como se llama, un tiempo en el hospital y otro tiempo rebajado en cuadra le llaman porque yo no pasé ni siquiera a la compañía de rehabilitación porque yo luego como en unos 4 o 5 meses estaba listo nuevamente para el combate yo soy lisiado estoy balaseado ¿cómo fue esa elección? la elección es pero que me cuentes de dónde iban bueno, fui cruzado cuando yo terminé de subir la elevación yo fui explorador yo me preparé todo el tiempo en andar adelante yo era antena el que le llaman antena todos mis camaradas saben cuando yo terminé de subir la elevación la elevación donde fui baleado pues como uno siempre va listo pero yo iba mirando mi objetivo ¿verdad? para dónde iba cuando sentí el plomazo solo alcancé a ver el individuo que se corrió y como yo caí yo ya no pude hacer nada pues ahí me sacaron mis camaradas la verdad yo alcancé a ver el guerrillero que se corrió para abajo del pedrero y yo ya no pude hacer nada porque solo les dije ¡hey! me dieron y yo ya no podía ni gritar porque cuando uno está roto del cuerpo se le sale la voz se sale la presión así que estuve en esa y también estuve en la otra operación donde este mi cabo Rigoberto Cuellar Albarenga me sacó con su equipo y gracias a un buen comandante que anduve en ese tiempo yo que es mi mayor que es mi mayor como se llama Pedro Antonio Silésar Juárez a la pronta acción de ese guerrero tremendo legendario yo pude salir vivo porque él de inmediato se comunicó y dijo ¿qué pasa acá? me están jodiendo un soldado se comunicó ¿dónde está vos? ¿dónde está vos? ¿dónde está? porque teníamos una confusión de tiro y yo fui a platicar con los con mi frente de guerrilleros y yo fui a platicar con ellos y el problema es cuando a uno lo descubren uno adentro fácil pero a mí me descubrieron ya estando adentro de la emboscada platicé con ellos y les pregunté de qué compañía eran porque estaban uniformados igual que a mí ¿verdad? entonces fue la equivocación y cuando ya descubrieron que yo también no era de ellos se me pepenaron como dicen ¿verdad? y allí me sacó mi cabo Cuellar Rigoberto Cuellar Alvarenga me sacó de esa desemboscada me fueron a traer porque yo estaba tirado que ya no podía hacer nada mi hermano así que gracias a mi cabo Rigoberto Cuellar como les digo eso fue esa pero yo tuve mucho yo tuve muchos muchos momentos en donde donde pude haberme muerto allá pues en esa misma operación en otra operación allá en Guadalupe Tenancingo Tenango después del río que salaba después de la Bermuda otra historia lo mismo esas historias son igual ¿verdad? esa pues si la de letro o la de tallo es lo mismo es lo mismo yo este allí donde iba subiendo también y pues este allí esa es la vez es la vez que quedé emboscado por confusión de de que creímos que eran eran de nosotros los que ya estaban allá arriba atrincherados pero había una una media confusión en lo que fue la coordenada la coordenada bueno y así siguiendo ¿verdad? eso es por esa zona eso es allá por esa zona de ¿verdad? por esa zona de lo que es este Suchitoto nosotros tenemos grandes historias por allí fíjense que yo por la por la cantidad de operaciones que hice pues este hay momentos que me siento hasta melancólico al recordar al recordar porque vi vi caer compañeros a la par mía y ese es duro ¿verdad? ese es serio entonces hay momentos que uno no quisiera ni meterse a ese tema pero pero es bueno contar las historias de lo que uno dijo cuando nosotros los delegaron como batallón Matracat en mayo de 1983 creo que fue como el 15 de mayo si no estoy equivocado habían le habían ganado las posiciones a los comandos boinas verdes de Gotera allá en el Cacahuatique y los habían eliminado a la cantidad de soldados que estaba ahí no eran tantos los que habíamos pero le habían ganado la posición con todo y arma y le delegaron esa misión a mi coronel Monterrosa con su glorioso batallón que fuéramos a sacar a esos hermanos allá esos jóvenes de Cacahuatique estoy hablando de 1983 en mayo entonces cumplimos la misión mi hermano cumplimos la misión en Topada no más déjeme decirle que hubieron bajas en mi compañía le pegaron a un soldado muy buen soldado que era de San Martín que le decíamos el Rata ahí murió el Rata murió el radiooperador Rodríguez un soldado muy muy disciplinado este Rata el apellido de él era Aldana Maya y el soldado este Rodríguez a él le pegaron con un RP7 los habían medido tan bonito allá arriba por algunas razones se dan estas cosas de pérdidas humanas hubo ahí un momento que como que hubo alguien que flaqueó en su lugar que lo habían dejado y ahí aprovecharon los guerrilleros y se tomaron esa posición porque alguien flaqueó ahí cuando vio la gran barbaridad de guerrilleros que iba en desbandada él dijo me comen a mí y se bajó para abajo donde estaba mi cabo Rigoberto Cuellar también en esa historia eso fue en el Cacahuatique él mismo estaba Rigoberto Cuellar allí y la granada del RP7 que partió a Rodríguez y la granada de mano que partió a Aldana Maya que es el Rata de San Martín esa también levantó a mi cabo Rigoberto Cuellar Albarenga lo tiró lejos y él se murió como no sabe cuántos minutos pero dice que salió salió su vida salió su espíritu como volando dice que vio un pajarito él lo miraba con ojos cerrados era una paloma blanca que iba y dice que él dejó de verla como que la perdió de vista y ya perdió el conocimiento luego dice que de repente escuchó voces donde venían buscando los guerrieros donde habían visto que habían pegado el verguazo venían buscando lo que había quedado y él logró abrir los ojos y cuando vio desde que poquito a poco vio que el pajarito blanco venía de regreso y es cuando él abrió los ojos y logró ver que los guerrieros venían de vuelta ya llegaron de él y él hizo la gran hazaña él estaba inmóvil pero se le ocurrió como estaba solo esquirliado se tomó los pedazos de Aldana Maya los pedazos y escarbó en las hojas y se echó los pedazos de Aldana Maya Aldana Maya le había sacado las tripas la granada los partió también por mitad la cabeza de Rodríguez no se encontró la cabeza del soldado Rodríguez no se encontró a él se la llevó cuando andaba una cadenita de oro bien me recuerdo algunos camaradas van a recordar que no aquí no estamos hablando de lo que no pasamos vino este mi cabo Cuellar Rigoberto Cuellar Alvarenga y se echó los pedazos para cubrirse y que cuando el guerrillero él no se podía mover estaba inmóvil estaba recuperando todavía su vida se echó los pedazos encima y dijo llegaron dos dos guerrilleros y uno de ellos dijo él le dijo este baboso lo voy a arrebatar y vino el otro y le dijo el nombre le dijo el otro ya está muerto ahí déjalo le puse el fusil así que le iba a pegar el otro porque él estaba vivo con la carne del otro y mire se dan la vuelta los babosos hayan un fusil todo hecho torcido de uno de los soldados porque del otro no llevamos los pedazos de él pero el fusil de Aldana Maya estaba todo retorcido y se lo quisieron llevar los compas que les decíamos en ese tiempo y y él dijo no sirve le dijo el otro deja esa babosada botó el fusil y se dieron la vuelta botó el fusil y se dieron la vuelta y le dieron la oportunidad también de calificar a mi cabo Cuellar Albarenga de seleccionar también el quien después de Dios le salvó la vida y cuando se dieron la vuelta uno de los dos guerrilleros que llegaron él él lo mató al otro el que dijo lo voy a a rematar murió ahí él lo mató porque él ahí tenía su fusil enterrado en las hojas en Ojarasca y le logró disparar y se le evanó a ese compas así es que de todos modos en una guerra tienen que haber muertos porque es una guerra que ya sabe es un conflicto vaya mire en una guerra no se puede mentir cuando se dice yo solo me hicieron y yo no maté verdad porque hubieron muertos nosotros en esa operación del Cacahuatique déjeme decirle que también mire lo mataron soldados a nosotros pero también nosotros nosotros también matamos allá en la guerra casi que no se mira ahí sucede como que el que va a fusilar verdad que no sabe quién es el que tiene el tiro de muerte uno allá en el monte no mira quién es el que se le evanó a otro pero sí había bajas también de la guerrilla y le digo la guerrilla perdía más gente al doble que nosotros pero sí había muerto había muerto así que en esas misiones más serias en las misiones más serias que se cumplieron siempre hubieron muertos verdad así que especialmente este aquí en este en este canal van a ver toda la historia en el canal Tocho Morocho es que a los inicios como se llama nosotros como ejército los habíamos quedado apagados que no había quien tuviera este coraje esta valentía de inventar algo como esto que Tocho Morocho ha inventado de un canal para poder como se llama entrevistar a los que tienen historia y que las cuenten sin miedo pues de todos modos la guerra pasó y que fue real hicieron algunos documentales de de sólo lo que el ejército hacía y eso eso ha convivido desde el inicio hicieron por ahí unas historias que las han estado pasando en televisión sólo en contra de la fuerza armada diciendo que la fuerza armada mató y que mató y mató pero no dicen cuántos matamos y hay que ser honestos lo que nos pasa